Su equipo han hecho su trabajo, han hecho detenciones muy importantes a lo largo de todo este tiempo, es gente dedicada a su tarea. Hay detenciones que se están investigando seguramente la vinculación de estos atentados con estas detenciones. Lo importante es que hay capacidad de reacción, en este caso hay capacidad de reacción y van a fortalecer la seguridad de los comandantes para evitar que estos atentados tengan éxito.